Entre las series marinas de B&D, la serie de modelos que llevan nombres de animales marinos Algunos modelos gozan de popularidad, y cada modelo es excelente en lo que ofrece Son los mejores en las clasificaciones de ventas en sus mercados Como hemos visto la empresa China B&D, cada día extienden más sus redes y busca opciones de diversificar el mercado automovilístico Con varias marcas, dentro de su portafolio Que ocupan cada uno de los diferentes segmentos de vehículos en el mercado Y es por esto que esta marca se ha convertido en una marca muy importante en el sector automovilístico Y es por eso que hoy te voy a dar a conocer varios aspectos muy importantes sobre el 07V Uno de sus últimos lanzamientos El crecimiento de la familia no solo trae consigo la ampliación de su biblioteca de modelos Sino que también fortalece la imagen de esta serie Es el primer modelo de la plataforma electrónica 3.0 Evo de B&D Es un subeléctrico inteligente urbano de tamaño mediano, como lo define B&D En primer lugar, veamos la apariencia El automóvil adopta un lenguaje de diseño de estilo familiar La parte frontal tiene un diseño de parrilla cerrada que se usa comúnmente En los modelos eléctricos puros y se combina con faros delanteros LED en forma de C en ambos lados El contorno exterior de la rejilla de entrada de aire delantera del nuevo automóvil tiene un diseño trapezoidal El cuadrado rectangular en el centro es un radar de ondas milimétricas orientado hacia adelante y las partes decorativas negras en el borde tienen la forma de la letra X Los orificios de ventilación están diseñados en ambos lados del recinto inferior para ordenar el flujo de aire desde la parte delantera del vehículo El parabrisa delantero del nuevo automóvil está equipado con una cámara binocular de 8 megapíxeles que puede detectar una distancia de 200 metros delante del automóvil y un campo de visión de 120 grados desde la parte delantera del automóvil El BID-07V es el primer modelo de BID-Ocean Network equipado con la tecnología de conducción inteligente de alta gama Godseye Tiene funciones de conducción asistida inteligente de alta gama nivel 2 que incluyen mantenimiento de carril, pilotaje de carril, cambio de carril con palanca, reconocimiento de señales de tráfico, velocidad inteligente, entre otras múltiples funciones de conducción En el lateral de la carrocería, la suave línea del techo, combinada con una marcada cintura, y las llantas de 5 radios realzan aún más la sensación deportiva Las ventanas están rodeadas de molduras negras y las manijas de las puertas están ocultas, lo cual está muy de moda La parte inferior de la puerta está empotrada, dándole una sensación de más capas El 07V adopta una combinación de dos colores en el lateral, un diseño de cintura de dos secciones y una línea de hombros prominente en el paso de rueda trasera lo que hace que la carrocería sea más musculosa Todos los modelos vienen de serie con vidrio frontal aislado e insonorizado y vidrio de privacidad trasero aislado En cuanto a la configuración de neumáticos, el coche está equipado con llantas de 19 o 20 pulgadas, según la configuración En términos de tamaño de la carrocería, la longitud, anchura y altura del nuevo coche son 4830, 1925 y 1620 milímetros respectivamente y la distancia entre ejes es 2930 milímetros El 07V es un modelo hermano del Songhele El tamaño del cuerpo es similar El Songhele es un poco más largo y ancho, pero el 07V es más alto que el Songhele La distancia entre ejes de los dos coches es la misma En cuanto a la suspensión, está equipado con suspensión delantera independiente de doble horquilla más suspensión independiente multibrazo Incluyen el sistema de control inteligente del cuerpo de amortiguación de la suspensión Yunnan C y el sistema de control de par y tac respaldado por la plataforma electrónica 3.0 Todos los cuales pueden mejorar la experiencia de prueba de manejo intuitiva En la parte trasera del vehículo, la combinación clásica de alerón de techo y luces de freno montadas en lo alto le da una fuerte sensación deportiva La luz trasera es un diseño de tipo barra que es popular actualmente La estructura interna es claramente visible y muy reconocible cuando está encendida El marco trasero utiliza un panel embellecedor negro de gran tamaño, y en él se coloca el área de SLA, matrícula, que tiene muchas capas El 07V adopta por primera vez la versión evolucionada de la tecnología logo de retroiluminación LED La cubierta puede proporcionar 11 niveles de función de ajuste Los usuarios pueden ajustar la transmitancia de luz de la cubierta según sus necesidades El posicionamiento oficial de este coche es inteligencia electrónica Por lo que aquí también se desglosan los aspectos más destacados de su configuración Bajo la actualización de dimensionalidad de la plataforma electrónica 3.0 EVO Su inteligencia electrónica es totalmente dimensional En primer lugar, la cabina es una versión de gama alta de la cabina inteligente En cuanto a términos de diseño interior, el BID-07V muestra un refinamiento e inteligencia extraordinarios El 07 está equipado con un volante deportivo de 4 radios de fondo plano, que resulta cómodo y da una sensación deportiva La palanca de cambios de cristal cuidadosamente elaborada incorpora técnicas de procesamiento de aluminio Que no solo tiene una apariencia brillante, sino que también le da una fuerte textura mecánica Los botones alrededor de la palanca de cambios están razonablemente dispuestos e Integran funciones comunes como arranque, luces de advertencia de emergencia, estacionamiento automático y aire acondicionado Lo que los hace fáciles de operar La tecnología inteligente, en el 07EV, está equipado con una versión de alta gama del sistema multimedia D-Link 100 en la cabina inteligente El sistema incluye un panel de instrumentos LCD de 10,26 pulgadas que muestra claramente la Información de conducción, pantalla que proporciona rico contenido multimedia y función de control del vehículo También hay una pantalla frontal ARU de 50 pulgadas Que permite al conductor obtener información importante sin tener que bajar la cabeza Además, el nuevo automóvil también viene de serie con un sistema de audio-dinaudio personalizado de nivel IF y de 12 bocinas Brindando a los pasajeros el máximo disfrute auditivo Todo esto es gracias al chip 5G construido con el proceso de 6 nanómetros Que asegura el buen funcionamiento y la rápida respuesta del sistema En cuanto al SWE, el sistema D-Link 100 también presenta una serie de innovaciones Admite el control global por gestos del aire acondicionado con 3D2 Lo que permite a los conductores ajustar la configuración del aire acondicionado más rápidamente Al mismo tiempo, la función My Car, control del coche en 3D Permite a los usuarios operar intuitivamente luces, techos corredizos, ventanillas, maletero, etc. Basándose en el modelo 3D del vehículo La función de ventana paralela recientemente agregada puede incluso mostrar la misma aplicación jerárquicamente a izquierda y derecha Mejorando la eficiencia y conveniencia de la adquisición de información El 07 está equipado con un portón trasero eléctrico con función de memoria del ángulo de apertura y, debido a su diseño La apertura del maletero también es relativamente amplia Todo el espacio del maletero es de rendimiento convencional y la forma regular del maletero también mejora mucho la eficiencia de uso El volumen es de 500 litros en condiciones normales Si cree que el espacio en el maletero no es suficiente El nuevo automóvil también ofrece una función de escape trasero dividido 40-60 Que puede ampliar aún más el espacio a 1769 litros También hay un compartimento de almacenamiento de buen tamaño debajo del capó En el que cabe una maleta de cabina estándar de 20 pulgadas ¡Gracias! ¡Gracias! Debido a su buena base, en realidad es una máquina que enfatiza la carrera Cuando conduces con un poco más de entusiasmo, te dará una respuesta rápida y lineal Sin embargo, incluso si conduces más rápido en conducción normal, todavía está lejos de serlo Su límite de potencia puede coincidir completamente con su temperamento y mentalidad al conducir Y el potencial de potencia del automóvil es suficiente en todo el rango de velocidades Sin embargo, a pesar de que es potente, su aspecto de comodidad se te transmitirá todo el tiempo Siempre es un SUV, y todo el equipamiento relacionado con la potencia está al servicio de los ocupantes en la cabina Por lo que te brinda la misma afinidad que, otros productos de B y D Tan suave como un SUV Siempre que no pise demasiado el pedal del acelerador Sus características de, salida de potencia son muy amigables en la conducción normal El nuevo 07 está equipado con una nueva generación de sistema inteligente de bomba de calor de alta eficiencia Y amplio rango de temperatura, que no solo puede ajustar eficientemente la temperatura del paquete de baterías Sino también controlar la temperatura del compartimiento de pasajeros con un bajo consumo de energía Tomemos como, ejemplo el propulsor eléctrico inteligente 12 en 1 Toda la serie está equipada con control electrónico de carburo de silicio de 1200 voltios Y utiliza un motor de 23.000 revoluciones por minuto con la velocidad más alta en producción en masa del mundo La comprensión popular de la alta velocidad es que acelera más rápido y de manera más eficiente No hace falta decir que acelera rápidamente una Ves que se mejora la eficiencia, cada kilovatio hora de energía eléctrica puede recorrer kilómetros más largos Otros beneficios que aporta la alta velocidad incluyen la miniaturización del motor A la misma potencia, y la controlabilidad de costos Que también aportan ventajas de espacio y precio De la misma manera, también puede reducir cierta presión de costos y peso de la batería en el lado de la batería Y la mejora es muy diversa Para darle un ejemplo aleatorio El supermotor V6S del Xiaomi Su7 tiene una velocidad de rotación de 21.000 revoluciones por minuto Que es la más alta jamás alcanzada por un automóvil producido en masa en el mundo No es difícil ver lo extraordinario que es el motor del 07 EV, con una velocidad de hasta 23.000 revoluciones por minuto Este es también el motor de mayor velocidad producido, actualmente en producción en masa, ocupando el primer lugar en el mundo Si hablamos del sistema de potencia del 07, este cuenta con motores individuales montados en la parte trasera de baja y alta potencia El motor de baja potencias, tiene una potencia máxima de 221 caballos de fuerza Un par máximo de 380 Nm de torque y una autonomía de 550 km Para el motor de alta potencia, tiene una potencia máxima de 308 caballos de fuerza Y el par máximo es de 380 Nm de torque La autonomía de crucero eléctrico puro en condiciones CLTC es de 610 km También está equipado con un sistema de motor dual delantero y trasero con una potencia máxima para el eje delantero de 221 caballos de fuerza Y un motor eléctrico para el eje trasero de 308 caballos de fuerza Con, una potencia máxima de 523 caballos de fuerza El par máximo total es de 690 Nm de torque El tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora es de solo 4,2 segundos Y una autonomía de crucero eléctrica pura de 550 km en condiciones CLTC ¿Crees que correr rápido es el fin? Lo más importante es que el 07V también se carga rápido El 07V también tiene la primera carga rápida, inteligente en todas las áreas En pocas palabras, es carga rápida sin acumular más carga rápida sin pérdidas en el extremo de carga Incluso el modelo básico puede alcanzar una potencia de carga máxima de 180 kW En pila de carga pública de CC La versión de gama media alta puede alcanzar los 240 kW En general, el nuevo automóvil tiene una apariencia simple y dinámica Y el interior tiene una sensación de tecnología y textura Junto con una variedad de rangos de crucero, el producto es notable Desde diversas capacidades de productos hasta nuevas tecnologías como carga rápida Propulsión eléctrica y arquitectura de seguridad El 07V ha alcanzado una nueva dimensión y satisface con precisión los puntos débiles de la demanda del mercado eléctrico puro Visto de esta manera, el Rey León realmente tiene la última palabra sobre el estándar del próximo submediano puramente eléctrico Teniendo en cuenta el precio, ¿qué opinas de este coche? La feroz competencia actual entre los subeléctricos No es fácil construir un modelo popular La forma debe ser atractiva La configuración debe ser de alta gama El espacio debe ser espacioso y la potencia debe ser abundante La configuración debe ser de alta gama 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.